qué tal amigos les saluda nuevamente la examora ahora aquí les voy a dejar un vídeo en mi canal secundario de alex amor eclipse en este en este vídeo les voy a compartir de un fin de semana nos vinimos aquí a camping estamos a la orilla aquí en un lago que ahorita aquí les voy a mostrar aquí se mira el lago allá están los muchachos donde está ese pequeño muelle están pescando y como les digo estamos acampando aquí en las orillas del lago el lago se llama hensha lake está aquí en las montañas a las afueras de san diego california y pues aquí es un lugar donde se puede pescar se puede acampar y para relajarse un rato de salirse del de la rutina así que ahorita voy a ir a ver a los muchachos a ver si ya han pescado algo y después les voy a mostrar un poquito más de las actividades que estamos haciendo aquí en este lugar hola 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 aquí están los muchachos héctor cómo estás héctor qué llevas qué haciendo pescando pescando cuantos llevas qué tipo de pescado sale aquí carpa a ver si sale algo desconectándose un poquito del trabajo y acá está otro amigo se llama adolfo qué dice adolfo qué cuantos llevas ahorita vamos a ir a comer hot dogs yo creo allá al campamento según el plan era de que ellos iban a sacar la cena aquí pero pues no ha salido nada lo bueno que la diversión no se trata de divertirse aquí hasta el niño también de adolfo pescando cuantos llevas tú cómo se llaman esos el niño ya lleva dos él salió mejor pescador bonito aquí este lugar miren amigos aquí están todas las montañas allá en la parte de atrás en aquel lado está una montaña que se llama palomar allá cae nieve aquí está este lago ya en la parte de la parte de atrás está un polito que se llama julian también un polito que cae nieve aquí en san diego donde hay cabañas también para rentar aquí están otros amigos en la pesca ellos ya llevan mucho pescado cuánto tiempo tienen aquí de la mañana con unas 67 horas y ya cuántos llevan vamos a ver para dónde mandan saludos de dónde son cachorro balicenter muy bien no pues nos ve nos ve mucha gente de guatemala aquí en el canal mandamos saludos a todos los guatemaltecos a todos los chapines acá están otros muchachos pero no los podemos mostrar porque dicen que no 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 se pueden dejar encontrar vamos a ver vamos a ver la pesca que tienen si aquí tienen las cañas ellos están pescando las mojarritas también están utilizando unos pescaditos aquí las ponen en el en el muelle vamos a ver la pesca miren aquí tienen ya bastante estas mojarritas se llaman crappie en inglés tienen también un café un bagre y eso es como se comen esas mojarritas fritas fritas ya tienen bastantes ellos y ya ya sacaron para la cena nosotros no nos vamos a comer hot dogs no así bien porque le sigue andando y saludos para todos los chapines aquí ya se pegó una hola 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 aquí se va a tratar de sacar por el rollito ahora te digo donde esta ok ya tu estas bien ahí tu estas bien ahí tu estas bien ahí yo no miro aquí nada ahí no ahí no hola se esta peleando en chingo wey es un catfish este wey no va a salir aquí sale está podrida tu línea ahí salió normalmente no sacamos estos aquí en estos agujeritos un bagre este es no se como tenía mucha hambre el canijo pero normalmente salen los crappies de aquí porque están delgaditos ese ya está de buen tamaño para el caldo si este para el caldo están buenísimos hasta doraditos en tacos fritos en tacos también aquí se está preparando un pescado que pescado es este franco un huachinango huachinango que le estas haciendo ahí estoy echando una salsa los secretos de mi tía y de mi abuela como se llama esta receta huachinango a que va a ser asado asado a la talla o zarandeado así se le conoce un huachinango aquí el cocinero es aquí Francisco aquí andamos a ver que sale es el chef y ahora que le estas aplicando Francisco otra otra salzona mayonesa con con chipotle he visto que les ponen mostaza también entonces no le ponen mostaza no porque la mayonesa hace el mismo sistema de la mostaza nomás es como para que no se pegue bueno es una receta diferente como a el le gusta como a mi me gusta ya ahorita se va a poner asar y ya después ahí mientras se va asando también se le va se le pone más no después si cuando se va como se va resecando ahí va quedando el pescado este pescado se abrió por la parte del del lomo del pescado para que quedara así abierto las escamas no se le quitaron para que se proteja del fuego aquí le esta poniendo unas rodajas de cebolla chile también chilito para que la sabor y así se va a meter ahorita a la lumbre a las brasas eso aquí se está cocinando otro pescado ese es de los que se de los que se pescaron aquí en el lago una mojarrita aquí se está asando también a la pura brasa aquí a fuego lento muchísimas gracias aquí ya quedó el primer vamos a probarlo a ver que tal es el primer pescado como a ti te gusta delicioso aquí quedó el primero de las mojarritas que que salieron aprobado no pues échale quedó bien la receta meto a ver a ver que les parece si no no les digo el famoso cocinero mira a ver ahí quedó el primero ahora sí que cocinando en el campo literalmente ahí va el pescado Francisco Héctor estamos en la montaña ya salió el pescado ahora vamos a probar a ver que tal salió vamos a hacer taquitos acompañados de una salsa fresca es lo que tiene ahí tomate cebolla cilantro y chile jalapeño picado pues aquí el cocinero le va a dar el visto bueno le vamos a echar así le va a echar pescadito cebollichi chilichi la salsa fresca limoncito yo a mi me gusta la sal mucho casi no cargo pero por eso como mucha poquita sal y a ver pues yo le voy a poner poquita de este secreto que ya todos lo conocen mayonesa la mayonesa va muy bien con el marisco a ver que tal así como a mi me gusta como a mi me gusta ahí quedó el el zarandeado amigos un chile eso a gusto ahora si cuando quieran saber las recetas se las paso y aquí la estamos acompañando con una estela una una cervecita a gusto y como dijo el de león guanajuato aún hay más con este que me voy a echar que me le vas a echar a esto un poquito limoncito arrasa y así nomás salsita me voy a echar de esa ya le eché ya lleva no ocupas más ya nos estamos llenando tienen demasiada carne estos pecados que tal Héctor del 1 al del 1 al 10 que le das un 11 un 11 quedó bien la neta la neta aquel muchacho aquel muchacho está haciendo otro allá que tal Adolfo del 1 al 10 que un 10 un 10 la neta cocinero yo que puedo decir yo lo hice y me puedo decir que salió mal aquí el público que fue todo un éxito este pescadito amigos pura carnita tiene mucha carne mira un huachinango pura buena vida mayonesa mayonesa hay tacos y para adentro al 100 para que se baje con una estela eso es como si estuvieras tomando agua de horchata es de arroz